Temas de agenda y temas que te preocupan demasiado, a veces demasiado. Aquí les vamos a abordar en esta sección la nota de la semana. Así es, un investigador de nuestra universidad nos aporta su mirada y también lo que él ha investigado sobre un tema en particular y en este caso es los sismos en Santiago del Estero. Vamos a ver la nota a ver qué nos explica y qué nos dice este investigador. Nos encontramos con el geólogo Juan Castellano, docente e investigador del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Vamos a conversar con él sobre un tema de actualidad que ha generado inquietud en la provincia que es el tema de los sismos, de los temblores. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es un sismo? Bueno, es lo que uno percibe normalmente. Es una vibración imprevista y natural que ocurre con cierta frecuencia en algunas partes o zonas de la superficie terrestre. ¿De qué depende la magnitud de un sismo? La magnitud depende de la energía que ha acumulado la roca en su proceso de deformación. Esto tiene que ver con el desplazamiento de lo que nosotros denominamos placas tectónicas y en particular a nuestra provincia lo que nos afecta es el desplazamiento, como proceso se llama subducción, de la placa de Nazca debajo de la sudamericana. Ese desplazamiento que tiene un orden de 3 centímetros por año, en algunos casos un poco más, otro poco menos, ¿qué hace? Va generando empujes internos en la corteza terrestre, de modo que en algún momento eso falla, se rompe y libera esa cantidad de energía que nos llega a nosotros. De ahí es que se lo establece con distintos rangos, de acuerdo a la escala de Richter, que es la cantidad de energía liberada. Muchas veces leemos en la información que nos llega de los medios sobre el epicentro. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Qué sería el epicentro? Bueno, el epicentro es el punto más cercano, vertical, a donde se produjo la rotura de la roca. En ese lugar es lo que se denomina foco. ¿Me explico? El epicentro de este último sismo está ubicado a 40, 42 kilómetros al oeste, noroeste de Santiago del Estero. Es una población, localidad, de Doña Luisa, se llama, que, bueno, ellos se despertaron mucho más asustados que nosotros porque ellos han estado a 50 kilómetros de distancia del foco. ¿Qué organismo se encarga de estudiar lo que está relacionado con los sismos? Bueno, acá el organismo que rige la construcción sismo resistente es el Instituto Nacional de Prevención Sismica. Después hay investigadores privados, consultores que se dedican a la temática y, por supuesto, en las universidades. En las universidades, que es un poco lo que estamos queriendo. ¿Aquí en la UNCE particularmente? ¿Cómo se está estudiando ese tema? Bueno, este tema lo empezamos hace en el 2009 a estudiarlo, fundamentalmente a partir de la información histórica del terremoto de 1817 que afectó a la ciudad de Santiago del Este. Entonces, describen los pobladores un evento de una magnitud significativa. A ver, es literalmente un proceso que nosotros llamamos liquefacción del suelo. El suelo se hace líquido y todo lo que está por encima pierde capacidad de soporte. El suelo pierde capacidad de soporte y, por ende, todo puede hundir. Juan, una última pregunta y te agradezco por haber accedido a la entrevista. ¿Cómo se trabaja en la prevención sísmica? Hay un aspecto que es central, que es la construcción sísmica. O sea, la construcción tiene que estar acorde a la zona sísmica del lugar. Nosotros estamos en una zona sísmica, Santiago del Estero, que va de 1 a 2, más hacia el oeste y noroeste de la provincia. Entonces, en base a esos valores de qué es zona sísmica 1, es decir, es el nivel de aceleración que recibe un terreno. Es decir, vos estás quieto y de repente viene la onda sísmica y te sacuda. Bueno, ese cambio de la velocidad es el concepto de aceleración. Entonces, en función de esa aceleración, aparecen las zonas sísmicas y eso lo estableció el IMPRES en base a sus datos e información que tiene. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, querido. Hacemos un corte, pero enseguida volvemos con muchísimo más de Porta Luz. Hacemos un corte, pero enseguida volvemos con más de Porta Luz.